Cuando me hice alisado fue una experiencia muy desagradable. Es así como nace Givi Corp, nace como una empresa de productos de belleza hechas con superalimentos peruanos que quiere ayudar a empoderar a mujeres a través de la belleza. Mi pasión principal es ver de generar oportunidades a personas. Aprendí mucho, por ejemplo, que en el tema de piel se usa mucho petróleo. Las estilistas sufrían del tema de tener que estar expuestos constantemente a químicos nocivos. Pero aprendí que en nuestra naturaleza y sobre todo en los superalimentos peruanos podemos encontrar ingredientes muy ricos. Por ejemplo, ingredientes como la quinoa negra orgánica, la quinoa blanca. Utilizamos maca que proviene de junín. Utilizamos extractos de camucam que tienen una cantidad impresionante de vitamina C. Utilizamos maíz morado que tiene una carga muy importante de antioxidantes. Usamos chía, menta andina, por ejemplo. Y como les digo, nuestra misión y nuestro principal objetivo es seguir investigando, seguir innovando y seguir trayendo y poniendo el Perú en alto y revalorizando nuestros ingredientes. Vimos que el mercado profesional es un mercado del 90% a más de mujeres. Y vimos que esas mujeres necesitaban una capacitación. Nosotros lo que hicimos fue comenzar a hacer estos cursos de capacitación para ellas. Pero además de eso, en nuestra red social, en una red social de más de 100.000 personas, ponemos los trabajos de nuestras emprendedoras y ponemos sus teléfonos, ponemos sus datos, los trabajos que ellas puedan generar para que puedan captar además clientes donde ellas puedan ir y poder hacer los servicios a domicilio o en sus salones de belleza. Si tu pasión es la belleza y eres estilista profesional, te puedes venir a capacitar con nosotros. Si lo que tú quieres es aprender a utilizar productos que no dañen tu salud y que no dañen el medio ambiente, que colaboren e impacten socialmente y ambientalmente, entonces nosotros somos la solución. Estamos en Jesús María, estamos en Lince, en San Isidro, San Miguel, Los Olivos, Independencia, estamos en Ventanilla, Carabajillo, San Juan del Durigancho, en todo Lima. Siempre pregunta por los productos de Kerasil, para lo que es cabello, por los productos de Keira, para lo que es piel y por los productos de Man para todo lo que es hombre. Es belleza que impacte tanto en nuestro medio ambiente, que impacte en nuestros agricultores. 5.000 años de historia en ingredientes naturales, en superalimentos. Consumamos belleza, pero consumamos belleza que impacta.